El Consejo Federal de Turismo sesionó en Bariloche. Con Turismo Visión Argentina estamos participando de la segunda reunión del año del Consejo Federal de Turismo. Estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, estamos en el emblemático Hotel Yagoyago y vamos a dialogar con el ministro anfitrión, ministro de la provincia de Río Negro, Ángel Rovira Bosch. Bueno, un placer, un gusto, creo que hay motivos suficientes como para estar contentos, ¿no? ¿No? Recuperación de Bariloche, reunión del CFT, empresas que se suman a la estrategia Marca País. Sí, la verdad que sí. Justamente, bueno, y empezando con el tema de la estrategia de Marca País, en nuestro primer congreso provincial de turismo, el que realizamos en Bariloche el 8 de marzo pasado, generamos dos compromisos. Una de adherir a nuestra empresa provincial INVAP, una de las empresas más emblemáticas de América Latina respecto al desarrollo de tecnologías que tiene realmente una historia extraordinaria. Y bueno, ayer el ministro Enrique Meyer nos honró con justamente la rúbrica de la adhesión de INVAP a la estrategia de Marca País. Y por otro lado, una de las bodegas más centenarias de la Patagonia, la bodega Humberto Canales, que está en el valle de Río Negro, en la zona de General Roca, y que también ha tomado este compromiso de continuar apoyando y desarrollando la estrategia de Marca País en el mundo. Hay muchos motivos para estar contentos y arrancaste hablando de lo de Marca País y me parece muy válido destacar el aporte, el crecimiento y todo lo que genera esta empresa estatal, que es el INVAP, que uno realmente cuando visita ese tipo de emprendimiento se siente orgulloso de contar con este tipo de empresas del Estado, en este caso del Estado de Río Negrino, que forman parte de un desarrollo tecnológico que es de primera línea líder mundial en lo que son reactores, en lo que es satélite, ¿no? Es para destacar, es muy bueno esto. Sí, la verdad que es una empresa orgullo, un orgullo argentino y un orgullo rionegrino en este modelo de empresa pública, es una empresa del Estado de Río Negrino que tiene esta performance de calidad, esta competitividad, ha competido en distintos países del mundo con empresas multinacionales para instalar distintos equipamientos, colocar junto con la NASA y Brasil satélites, usinas termonucleares en Australia, es decir, equipamiento de medicina nuclear y en este sentido realmente estamos trabajando porque ellos tienen un programa de visitas aquí en Bariloche porque su sede central está acá en San Carlos de Bariloche. Gracias. 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 Gracias.